Información al minuto de lo que está pasando en la comuna de Las Condes, aparentemente una situación con una rehén de una oficina de una AFP. Sebastián Ávila está en la comuna de Las Condes. ¿Qué es lo que está pasando, Sebastián? Buenas tardes. Sí, Iván, buenas tardes. A ver, expliquemos un poquito esto ya con un poquito más de calma para tener un poco de claridad respecto a la cronología de esta situación que se mantiene en total desarrollo acá en la comuna de Las Condes. Entonces, llega a eso de la 1.30 de esta tarde, una persona, un adulto de aproximadamente 50 años, ingresa con, al menos en lo que nos han señalado de manera preliminar, el objetivo de poder sacar un monto de dinero, un monto de dinero que corresponde precisamente a sus ahorros previsionales. Al parecer se habría generado una situación de discordia en la cual no habría, al menos por parte de esta persona, un acuerdo con aquella que lo estaba atendiendo y ahí es donde él saca de sus vestimentas un cuchillo, un arma de cortopunzante y comienza a amenazar a esta cajera que finalmente termina como rehén en toda esta situación. Lo que estamos viendo en la imagen en vivo es la llegada, o en realidad en este caso, la ambulancia que se encuentra esperando directamente en la salida de este establecimiento, toda esta sede de Provida AFP, lo que ha generado por lo demás, Iván, ya quienes nos están viendo, un operativo gigantesco por parte de carabineros. Y hablando de eso, precisamente, quiero que pasemos a enfocar precisamente qué es lo que es parte de todo este operativo que se ha generado. Porque acá, en un edificio que corresponde a un preuniversitario que se ubica justo al frente, es donde hay instalado, en este caso ubicado y listo para ejercer cualquier tipo de acción en caso de que se genere algún tipo de situación de violencia en ese sector, un francotirador que tiene una ubicación que claramente apunta de frente a lo que es la entrada de esta sucursal de Provida AFP. Esto mientras, personal de carabineros de Chile, tanto de las diversas comisarías de las Condes, la 47, entre otras, además de personal del GOPE, se encuentra trabajando en lo que es el proceso de negociación al interior de esta sucursal. Un proceso que, al parecer, y en base a todo este movimiento que estamos viendo acá en este punto, no ha generado frutos, al menos hasta este instante. Esto, para poder dar una ubicación un poco más específica, Iván, es Avenida Poquindo, entre Málaga y Asturias. Un poco antes de llegar a lo que es la Escuela Militar, si vamos desde Poniente a Oriente. Ahí es donde se está generando precisamente esta emergencia. Hemos podido ver todo el trabajo que está realizando, no solamente personal de carabineros, hemos visto también a gente de la Policía de Investigaciones que se encuentra en este lugar precisamente realizando trabajos de reforzamiento, entendiendo que no se trata de una situación fácil. Hay un video que se ha viralizado donde se habla, donde se ve justamente el momento en que Carabineros se encuentra conversando. Con este hombre, lo decíamos, de aproximadamente 50 años, él, por lo que nos han comentado, habría intentado sacar una suma cercana a un millón de pesos. Eso es parte del detalle de lo que genera toda esta discusión con esta cajera, que escala en la violencia bastante rápido y con eso entonces se da toda esta situación en la cual esta mujer se mantiene como rehén, una situación sumamente lamentable y que por lo demás obligó a toda la gente que se estaba atendiendo al interior a tener que salir rápidamente de este lugar, entendiendo que con la violencia que estaba utilizando este hombre para poder amedrentar a esta mujer que estaba realizando su trabajo al interior de esta sucursal, evidentemente que hay un peligro de que esta misma violencia escale o haya escalado, afortunadamente ya no llega hasta ese punto, pero pudo haber llegado el hecho de que estas personas que se encuentran en ese mismo punto que está al fondo de nuestro plano y se podrían haber visto también envueltas en una situación de igual violencia. Afortunadamente por ese lado, Carabineros actúa bastante rápido y además del sentido común, claramente la gente que apenas ve esta situación sale rápidamente de ese lugar. Mientras intentamos acercarnos a estas personas que se encuentran en el otro sector, podríamos decir en la otra esquina de lo que es esta sucursal de AFP Pro Vida, les vamos contando qué es lo que se está viendo acá en este punto, Iván, porque acá siguen llegando carros de Carabineros, carros que, claro, vienen a reforzar toda esta labor que se está realizando con este proceso de negociación. Y acá lo que nos han dicho, al menos en el último minuto, es que esta persona todavía se encuentra con la mujer al interior de rehén. Me confirman desde dirección si tenemos la posibilidad ya de ir revisando este video que yo les estaba ya adelantando, donde se ve a este hombre que porta este cuchillo perfecto. Estamos viendo entonces este registro que se ha dado por parte de alguna persona que ha querido registrar toda esta situación de manera audiovisual, entendiendo que se trata de una acción bastante temerosa, Iván. No, temeraria, claro, arriesgado lo que pasa con esa persona que graba. Se ve al carabinero, a uno de los carabineros, se ve extendiendo las manos, mostrando que no tiene nada en sus manos, y a la persona, la tenemos borrada con blur por su identificación, se ve que está manipulando algo y moviendo sus brazos ampulosamente, mostrándole al carabinero eso que está teniendo en sus manos. Uno puede suponer, ahí se ve el cuchillo. De hecho, de manera bien importante, es un cuchillo cocinero grande, el que tiene esta persona en sus manos, es la persona de polera gris, que tiene además a la rehén sentada a su lado. Eso es lo que estamos viendo. La situación entonces es que dentro de la sucursal, aparte de los carabineros y los involucrados en el secuestro en esta situación de rehén, no hay más personal, o sea, toda la gente, el público de la sucursal de esta AFP salió del local. Así es, Iván. Toda la gente estaba al interior, tanto otros trabajadores, personas que claramente estaban recibiendo atención, como todas las personas que ingresan a esta sucursal de AFP Provida, lograron salir lo antes posible de este lugar. Les había prometido que podíamos conversar con la gente que estaba al interior, lamentablemente, cuando nos hemos acercado, Iván, y cuando estábamos haciendo esta interacción, les hemos preguntado si podían dar algún tipo de declaración, les han dicho que no. Y es por eso mismo también que no los vamos a molestar, entendiendo que, primero que todo, esto es un proceso que está en desarrollo, o sea, más para ver al francotirador que se encuentra ubicado en la cima de este edificio, de este preuniversitario, para ver lo grave que es esta situación y entender que, si bien hay una gran cantidad de contingente policial en este sector, aún esta situación no ha terminado. La ambulancia todavía se encuentra en la entrada, o más bien salida, de esta sucursal, y por lo mismo también es que no es posible, o hasta el momento sería irresponsable conversar con estas personas, entendiendo que no sabemos hasta qué punto puede escalar toda esta situación. Más allá de eso, y haciendo referencia también a este video que tú mencionabas, Iván, porque sí, efectivamente, se trata de un cuchillo de cocina, un cuchillo carnicero, un cuchillo que es de grandes dimensiones, y que por lo mismo también es bastante difícil, primero que todo, entender por qué esta persona habría llegado hasta este punto con este tipo de arma cortopunzante. Nosotros no sabemos si este hombre vino directamente con el objetivo de agredir a una persona, o si efectivamente está aportando este elemento cortopunzante, y de un momento a otro, cuando ve que la atención no es de su agrado, no es de su gusto, comienza a amedrentar a esta mujer. Esta, mientras vemos también, Iván, la llegada de otra ambulancia, en este caso de la Clínica Universidad de los Andes, que también ha llegado hasta este punto, mientras nosotros seguimos mostrando qué es lo que está ocurriendo acá en este sector, que a todo esto, y a propósito de todo este operativo, procedimiento que se ha generado por parte de carabineros, hay un atochamiento bastante importante acá, en este punto, para aquellas personas que nos estén viendo, y que prefieran rutas alternativas a este lugar, entendiendo que cualquier tipo de atochamiento, de taco que se provoque acá, puede entorpecer la labor que están realizando carabineros en este punto. Ahora, estamos también intentando ver, si de alguna manera hay otro carabinero, u otro personal especializado que esté apostado en otro edificio, que se encuentre con un buen punto de vista, hasta esta entrada de esta sucursal, y que se encuentre también como francotirador, al menos lo que podemos ver a simple vista, es que solamente hay uno de esos efectivos especializados, el que está ubicado en este edificio del preuniversitario, que se encuentra al frente de esta sucursal, Iván. Recapitulemos, aproximadamente hace una hora, una hora y veinte minutos, una persona entró a la sucursal de la AFP Provida, esto es una zona extremadamente céntrica de la comuna de Las Condes, eso está a muy pocas cuadras de la municipalidad de Las Condes, a muchos menos cuadras de la escuela militar, y de todo el centro comercial que hay alrededor de la escuela militar y de la estación de metro, tan central para la red pública de transporte, es un barrio completamente repleto de oficinas, hay muchísimo público en esa zona, y ahí ocurre esta situación, aproximadamente a las una y media de la tarde, es una hora y veinte o veinticinco minutos, entra esta persona, tiene una interacción con una de las cajeras de la AFP, y aparentemente disgustado porque no consigue el propósito de la visita a la oficina, agarra, saca ese cuchillo de cocina de enormes proporciones y toma de rehén a la mujer, ahora y la situación está absolutamente en desarrollo, en curso la toma de la rehén, y por cierto también la negociación de carabineros para tratar de neutralizar a la persona y terminar con buen resultado, la operación que está provocando por otra parte, en las afueras de la sucursal, en este lugar, como decíamos, tan céntrico, una enorme congestión en las dos calzadas de Apoquindo, porque entre los curiosos que miran que van para un lado y la cantidad de carros de carabineros, la ambulancia, en fin, de vehículos de seguridad ciudadana de las Condes que están apostados en la calzada, esto es Apoquindo entre Málaga y Asturias, nos decía Sebastián Ávila que está en el lugar, se está provocando también enorme congestión, es bueno tratar de evitar la zona, no solo para evitarse el taco, también para permitir el buen desempeño de las unidades policiales que se están acercando hasta ese lugar o que están ya en ese lugar, Sebastián Ávila. Sí, y hay que mencionar también que acá, Iván, y evidentemente no solamente hay un paso de vehículos particulares, acá está pasando también una gran cantidad de buses red que están circulando por este sector y claro, también hay este llamado que hay que hacer a la gente porque acá cuando se producen este tipo de situaciones, procedimientos policiales en particular, suele pasar que se generan estos tacos a raíz de que la gente se queda mirando, baja un poco la velocidad de su vehículo y eso también genera no solamente un taco, bien lo decías tú, sino que además el entorpecimiento de todo el trabajo que está realizando carabineros acá en este punto, que está con muchos carros policiales al menos hasta este minuto. Me estaban preguntando justamente mis compañeros respecto a alguna declaración o alguna vocería que se pueda dar en el lugar. Acá nos han dicho al menos, primero que todo, para descartarlo, porque desde seguridad a las condenas, dicen solamente va a hablar carabineros. Ellos están monitoreando toda esta situación con su personal de seguridad municipal, pero más allá de eso, quien tiene el procedimiento es la institución uniformada. Y a propósito de eso mismo, importante señalar y volver a recalcar que como esto se trata de un procedimiento que está en desarrollo, donde aún la rehén no es liberada por parte de esta persona que causa todo este operativo acá en este punto, no se ha podido generar una vocería por parte de carabineros. Acá, más allá de que se tienen que recoger todos los antecedentes preliminares de toda esta situación que está ocurriendo acá, acá tenemos que ver hasta qué punto llega, si finalmente se logra rescatar a esta mujer o si eventualmente, que obviamente esperamos que es lo que precisamente no ocurra, ocurra otra situación o se genere otro hecho de mayor violencia que pueda afectar a esta mujer. Lo que estamos viendo acá y haciendo la descripción de la imagen en vivo de Juan González es precisamente todo este trabajo mancomunado del que ya estábamos hablando, la seguridad de las condes con carabineros o personal de ambulancia también paramédicos que se está movilizando rápidamente por todos estos sectores en lo que podríamos decir es una cuadra que se encuentra completamente cerrada y eso incluyendo también a los locales comerciales. Vamos a tener ya pronto vocería de carabineros, el capitán Valdés se encuentra ya en este punto, nos han señalado que hasta el momento y bien lo decíamos y acá nos confirman también en base a cómo se vaya resolviendo toda esta situación y lo tenemos en la imagen de hecho el capitán Daniel Valdés de carabineros vamos a poder tener ya los primeros antecedentes preliminares de hecho cuando le preguntábamos a carabineros si iban en primera instancia y qué es lo que estaba ocurriendo nos hablaban precisamente y de manera bastante escuetado un procedimiento que estaba en desarrollo y que se estaba generando acá en avenida a Poquindo a la altura de Málaga y Asturias y es por eso también que hay tanta expectación y de alguna manera preocupación también porque acá no solamente están las personas que están acá afuera en este sector viendo qué es lo que está ocurriendo acá hay trabajadores que están a un costado que se encuentran podríamos decir en la entrada del edificio contiguo y que no tienen mayor idea de qué es lo que está ocurriendo adentro particularmente con su compañera de trabajo con aquella persona con la que trabajan todos los días y que ahora se encuentra lamentablemente en una situación de sumo riesgo donde se encuentra amenazada por una persona que lo decíamos y lo repetíamos no sé por qué o no sabemos por qué llega con esta arma cortopunzante hasta esta sucursal de AFP más allá de cuál haya sido el objetivo por el cual este hombre haya querido acercarse hasta este lugar si es precisamente para poder retirar esta suma de dinero que no deja de ser importante y por otro lado saber si es que este hombre venía ya con la predisposición de atacar a la persona que lo iba a atender quizás entendiendo o asumiendo que él no iba a tener algún tipo de respuesta positiva a su requerimiento son parte claramente de las preguntas que nos hemos estado realizando acá y que hasta el momento mientras no tengamos la actualización o los primeros antecedentes de hecho de manera preliminar por parte de Carabineros poca claridad vamos a tener respecto a lo que está ocurriendo adentro lo que sí tenemos más que claro Iván y con esto te doy el pase de vuelta es que acá hay un operativo gigantesco que se ha generado con al menos siete carros policiales en este punto dos ambulancias carros de gope también que se han instalado en este sector y por supuesto lo que hemos estado viendo la imagen en vivo que nos está entregando nuestro compañero Juan que es este posicionamiento de Carabineros personal especializado por supuesto y particularmente un francotirador que está a la espera de cualquier mínimo movimiento que se pueda generar en las afueras de esta sucursal de AFP en base a como vaya ciertamente generándose nuevas situaciones de violencia que esperemos no ocurra parte de eso entonces es lo que estamos viendo y lo que le hemos estado comentando durante estos últimos minutos y lo decíamos se van a un procedimiento que hasta el momento no nos ha entregado mayores antecedentes más allá de todo este movimiento policial que se registra acá en avenida Apoquindo se genera una enorme congestión en Apoquindo por las restricciones que nuestra pantalla está describiendo todo esto pasa en Apoquindo a muy pocos metros de la escuela militar de toda la estación de metro de todo el subcentro comercial que hay ahí a muy pocas cuadras de la municipalidad de Las Condes y en ese contexto se produce toda esta restricción por la cantidad de equipos de emergencia y de efectivos de emergencia de carabineros que están presentes para tratar de ayudar en la solución de este problema que está en desarrollo hay una situación de rehenes en curso en estos momentos en la sucursal de AFP prohibida de la avenida Apoquindo más o menos entre las esquinas con Málaga y Asturias eso está provocando congestión por cierto en la avenida Apoquindo pero al otro lado de la avenida Apoquindo tiene un francotirador desplegado de carabineros del GOPE de carabineros el grupo de operaciones especiales que está por protocolo en ese lugar vigilando absolutamente con una visión privilegiada lo que pasa en la entrada del establecimiento en la entrada de la sucursal de la AFP prohibida donde está ocurriendo todo esto es una situación que empezó hace aproximadamente una hora y media más o menos donde hay estas dos ambulancias que relata Sebastián Ávila que están dispuestas para cualquier eventualidad y cualquier cosa más grave que ocurra cuando ya esto ha acontecido y por supuesto con carabineros dentro de la sucursal se entiende que están en contacto con el secuestrador con la persona que ha provocado todo este desaguisado y que se espera suelte a la víctima que tiene ahora como rehén para luego entregarse a carabineros para ser detenido y llevado a la comisaría y por cierto después a un control de detención por una situación que es absolutamente inusual Sebastián Ávila Sí bueno acá parte de lo que hemos estado viendo es movimiento por parte de algunos comandantes tanto al interior como al exterior también de esta sucursal de AFP entre ellos el comandante Juan Reyes que se supone debería ser la persona encargada de entregarnos la vocería de entregarnos mayores antecedentes al respecto y no solamente con esta situación que está ocurriendo particularmente acá porque parte importante de lo que se genera es poder de alguna forma asegurar el más rápido movimiento por parte de personal policial que están acá en este punto y acá quiero recalcar nuevamente y hacer el llamado a aquellas personas que nos puedan estar viendo que nos estén escuchando y que estén pasando por este sector que primero que todo eviten hacerlo porque acá hay una gran cantidad de buses red que están pasando y que ya están generando un atochamiento más o menos importante no vamos a decir que no está avanzando pero sí la verdad es que se ha ralentizado un poco el flujo vehicular acá en este sector pero insistimos con aquellas personas que se quedan en sus vehículos viendo todo lo que está ocurriendo acá en este punto lo que hace que se ralentice aún más toda esta situación de tránsito que se está generando acá en Avenida Poquindo y por lo mismo también es que Carabineros ha hecho explícitamente llamado acá a todas estas personas que se están quedando paradas mirando toda esta situación a que se alejen lo más rápido del sector y que puedan circular vamos a entregar un par de antecedentes nuevos Iván que nos han ido llegando conforme va fluyendo la información de los trascendidos al interior de esta sucursal de AFP se trata particularmente de un hombre de 55 años que tenía como objetivo llegar a la sucursal obviamente sacar un millón de pesos de pensión de sobrevivencia eso es correspondiente al monto de lo que es su pensión o la pensión que tenía su esposa fallecida desde el año 2019 ese habría sido el trámite que habría llegado a realizar este hombre de 55 años al interior de esta sucursal de AFP Iván si a ver repitamos eso porque por cierto los fondos de ahorro previsional no se retiran ya sabemos lo que pasó y que hubo que hacer una reforma constitucional o tres más bien para provocar los retiros de fondos previsionales se puede retirar cuando hay cuentas de ahorro como la cuenta 2 o eventualmente cuentas de APB pero en este caso se trataba de una pensión ¿qué es exactamente el trámite que este hombre quería hacer? Justamente él lo que quería hacer y esto es parte de la información que nos están entregando de último minuto era retirar este monto que lo decíamos era de aproximadamente un millón de pesos que corresponde al monto de la pensión por su esposa fallecida que es una situación que ocurre durante el año 2019 ese es el trámite que él quería venir a realizar ahora en base a lo que precisamente tú estás comentando y el hecho de que estas pensiones generalmente no se pueden retirar y eso es parte de lo que tú estabas diciendo y además desconociendo también el punto de qué es lo que pasa con estas pensiones con en este caso cónyuges que han fallecido ahí tú Iván seguramente tendrás mayor información al respecto pero lo que acá podemos sacar como conjetura o conclusión preliminar es que este hombre ya venía preparado para recibir una respuesta negativa por parte de la persona que lo iba a atender que lo iba a atender y al parecer por eso es que habría estado aportando entre sus vestimentas este armamento cortopunzante este cuchillo que lo decíamos es de largas dimensiones es un cuchillo carnicero y que él extrae al momento en que esta mujer le insiste en que no puede hacer al menos el retiro de este dinero eso es al menos lo que se ha comentado al menos como trascendido desde el interior de esta sucursal lo que habría ocurrido lo que habría generado la rabia totalmente desmedida injustificada por parte de esta persona de la cual tampoco conocemos mayores antecedentes respecto a sus facultades ya sea físicas o mentales ahí ya es parte de la investigación que se va a realizar y no se puede realizar ningún tipo de conclusión al respecto sin tener mayores antecedentes sería bastante irresponsable lo que les podemos decir es básicamente lo que ha ocurrido al interior de esta sucursal y que se mantiene hasta el momento Iván como un procedimiento en desarrollo y lo vemos personas de GOPE que sigue ingresando hasta el interior de esta sucursal de AFP Prodi